Él es mi amigo y llegó tarde, pero llegó, más vale llegar, ¿dónde está? Quiero presentarles con ustedes a Toño Lizárraga. Güey, ¿por qué llegas a esta pinche hora? La puntualidad es cosa de Reyes. Te disfruté abajo todo el show, llegué temprano, me estacioné allá y me vine caminando allá para verte nada más, para disfrutarte esta noche. ¡Fuerte aplauso para el maestro Medina! Te disfruté abajo, es mucho decir. Quiero decirte que no es la primera vez que te he disfrutado. Ok, no vamos a sacar nuestras intimidades aquí. ¿Quieres estar aquí o quieres estar allá o quieres estar por todo el pinche escenario? No, si quieres… Ahí está, ya llegó. Teníamos muchas voces. Esta canción, tú la escribiste, ¿no? ¿O tuviste algo que ver con…? ¿Eres compositor? ¿Eres compositor? Me carga la chingate, no te sé. Antes me hablas, hijo de la chingada. Es que esta canción está bien, perro. Y yo no sabía que él la había escrito. Yo escribí secretos de mi memoria. La sé, yo sé. Yo sí soy fans. Yo también. Yo sí soy tu fan. Yo también. Y te admiro y te respeto. Yo también. Quiero dejarte el escenario aquí. ¿Puedo hacerme a un lado y disfrutarte? Claro. Después que cantes esta canción, quiero que cantes otra. La que te dé tu chingada gana. Y voy a tomarme un trago con mi esposa, si me permites. Gracias para tu familia. Este es tu show. Muchas gracias. Toño Lizárra con ustedes, maestros de maestros. Nos atras, muchísimas gracias. La canción se llama A ver, es que no te va a dar. No me bastan mil palabras, decirte lo que guardo para ti en mi corazón. No me alcanzaría la vida para amarte sin herida. A ver, eres tú lo más lindo que me pasó. Y la gente siempre habla por así. Te ha contado que yo soy solo un don Juan. Que he tenido mis amores y que andó a decirme a flores. No haga caso a ti, te quiero de verdad. Si supieras que no soy dueño de mí. Que mi alma ya te pertenece a ti. Con tus besos me ataranzas, eres mi feria naranja. Te corté y no voy a dejar que ir. No me faltan mil detalles. Y en canto yo te explico mis sentidos. Que te extraño, que te quiero. Que vivir sin ti no puedo. Amorcito, me haces falta vivir. Amorcito, me haces falta vivir. Y en canto yo te quiero. Que me haces falta vivir. Vamos a intentar con placer. Es la primera vez. Es la primera vez que estamos juntos arriba de un escenario. Que yo me acuerde. Hemos pisteado juntos. Nos metimos a la alberca ya en el... ¿Te acuerdas? Ya. Somos unas personas diferentes, nuevas y mejores el día de hoy. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nos metimos a la alberca, ¿sí o no? Sí. Y desnudos. Estábamos bien morrillos y nos juntábamos en las giras en Los Ángeles. Y Toño venía de Colizarraga Musical en ese entonces. De Vanda Lizárraga, sí es. Posteriormente pasó lo que tuvo que pasar. Y tú te fuiste para allá y yo me vine para este lado. Sí. Y en este punto de la vida... Muchos pensaban que éramos rivales y enemigos. Y mucha gente decía, porque tú cantabas con la otra agrupación y yo con la otra agrupación. Pero es de Mazatlán las dos. Exactamente. Somos amigos y siempre ha habido ese respeto y siempre ha habido ese. Y éramos nominados al Grammy y al Billboard juntos y entonces Mazatlán ganaba. Siempre Mazatlán ganaba. Alguna vez que me subió y le dije, bueno pues chinga a su madre quien sea. Que gane quien gane. Los cuatro que estamos nominados son de Mazatlán. ¿Cuál era el pedo? Definitivamente. Entonces muchas felicidades por tu carrera. Y pues una vez fui para tu casa y me dijiste, ven, te voy a matar a un coche y nunca estoy y sigo esperando. Ahí está la propuesta, ahí está. Para ti y para tu familia. Hermosa tu familia. Dios los bendiga siempre. Y un abrazo para tu familia también. Allá está mi mujer. Saludos. Saludos para mi mujer. Para mi compa Luis, para toda la gente por allá de la pizzería. Saludos grandes para toda la familia. Vamos a echar a ver cómo sale, compadre. Algo que tuve la oportunidad de grabar y hacer. Quiero ver a toda la gente, la manita arriba. De esta forma en que te amo estoy seguro. Es el, mi amor por ti. Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar. Pero no, no interprete eso. Yo sé bien que no te falta un cariño encontrar. Es que hay muchas cosas más implicadas en lo nuevo que no es fácil de alcanzar. Me refiero a mi derecho de antigüedad. Me refiero a mi derecho de antigüedad. Gracias. Por no, 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 no. ¡Hámanos arriba! Gracias, gracias, gracias. Porque ustedes son los que hacen los éxitos. Nosotros siempre meten la cantada. Si parece Perdón Simplemente yo Me baso en lo que veo Y a pediú Y ya estás Pero no No interprete Yo sé bien Que no te falta Que te quiera amar Es que hay En nosotros dos Una historia Que es imposible Quiero que la cante un corte ¿Ok? Dice Tanto Tanto Es que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero Mi derecho De antigüedad Me refiero Mi derecho Ahora quiero cantar una tuya De antigüedad El aplauso para Antonio El aplauso para Antonio El aplauso para Antonio El Sárraga Ya se quieren ir Y van a ir llegando Estamos A ver Gracias Cuéntame tus penas Antonio Cuéntame 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 Cómo te va con él Dime si firmar en un papel Que han te ha hecho sentir bien Cuéntame 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 Pero dime toda la verdad Si quedar bien con la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame Y ya no te sienten sola Cuéntame Cuéntame Que te llevo en el brazo Y toda la ciudad de blanco Y el cariño en el banco No, no No, no Gracias Arriba Juan Juan Andrán Luisito Esquerra Tamazula Sinaloa Guaguchi Sinaloa Bonito Arriba 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 La moneta arriba Que se viene moneta Como se está Arriba Cuéntame 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 Cómo te va con él Dime si firmar en un papel Ya te ha hecho sentir bien Pero dime toda la verdad Si quedar bien con la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame Que hoy que me dicen señora Has cumplido tu capricho Y ya no te sientes sola Cuéntame Cuéntame Que el rey en el banco Toda la ciudad de blanco Te quitar cariño en el banco Oh, 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 oh ¡Estamos y caballeros con ustedes! ¡Soy con mi carga! ¡Cuéntame! 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 ¡Gracias!